El escándalo de hoy es la defensa a ultranza que hace el presidente López Obrador de Manuel Bartlett. Mire, aquí no sabemos si Bartlett realmente es responsable de estas pillerías que hoy se le vienen encima. No sabemos si es responsable del crimen de estado de Manuel Buendía y no sabemos si es responsable de todas las pillerías políticas que hizo al robarse muchas elecciones. No, eso va a corresponder a una autoridad definirlo. Lo que sí sabemos es que en los últimos 50 años Manuel Bartlett ha sido pues el ejemplo de todo aquello por lo que pelearon la izquierda, la derecha y los mexicanos conscientes que querían democracia. Bartlett representa lo peor del viejo PRI. Representa a los PRIistas rateros, a los PRIistas ladrones, a los PRIistas que se han enriquecido. Todo eso representa Manuel Bartlett. Hoy, ¿quién tiene que hacer la investigación precisamente para aclarar esa situación? No, no nos corresponde a los periodistas, le corresponde a la autoridad. Pero tampoco el presidente debe salir a defender a un pillo si es que la autoridad no ha aclarado todavía nada. Por lo pronto, resulta que Manuel Bartlett es hoy un perdonado por este gobierno cuando durante medio siglo fue señalado por todos los de la izquierda que hoy están con López Obrador. ¿No es esa una gran contradicción? López Obrador. Gracias.